Y comenzamos, muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Lang, mejor conocido como ¿Qué? Para los franceses, ¿qué? Para la banda de Carecito Si tú, si tú, me empiezas a agarrar un poquito más de cariño, casi nada como el que yo le tengo a todos ustedes, queridos amigos Hemos llegado al video que todos han esperado Por fin, se armó el día en el que el buen Carecito iba a editar 5, 5, 5 de sus fotos Se hizo este breve ejercicio, quisiera dar como contexto para todos los que no saben de qué se trata, cómo pudieron participar Hicimos un concurso, no un concurso, una dinámica, ¿no? De ponernos creativos, sacar una imagen donde estuvieran todas nuestras diferentes personalidades Conviviendo, coexistiendo en un mismo espacio, como esta foto Entonces bajo esa primicia, escogí 5 de sus fotos, de todas las que subieron Que amigos, fueron más de 150 fotonas, fotungas Amigos, qué locura, le entraron un chorro de ustedes Estoy seguro que fueron un poquito más de 150 Pero muchos de ustedes tenían sus cuentas privadas Entonces no pude verlas Pero, estoy seguro que están todos muy ansiosos por saber qué fotos tocó Tocó su foto, no tocó su foto Pues es momento, amigos, de hacérselos saber Es muy importante que sepan, queridos amigos, que estoy total y absolutamente improvisando este video No hay nada de guión, voy a poner sus fotos y vamos a ver qué se nos va ocurriendo en el camino Así que, el primer ganador es Eduardo Santana Mi hermanito, te tengo que decir algo, tengo que ser muy honesto contigo El día de hoy, me tocó escribir muchísimo Estuve muchísimas horas escribiendo Se me fue la hora de comer, se me fue todo el tiempo Entonces, me acosté Dije, me voy a echar una siestecita, media hora, una hora, ya veremos Cuando me acosté y me puse a ver la lista de los ganadores para ver si sí había sido justo Si sí había sido exigente, si sí habían cumplido todos mis parámetros de creatividad Vi tu foto Me voló la cabeza el concepto, me encanta muchísimo la idea de que en una misma cama tú puedes O estar consumiendo muchas acá noticias en el celular o viendo stories de los amigos Podemos estar acostados a punto de tomarnos una pequeña siesta o podemos estar chambeando Amigo, querido Eduardo, te juro que tu foto me hizo levantarme Y seguir escribiendo, seguir chambeando, seguir creando cosas para ustedes Seguir escribiendo ese libro Entonces, gracias hermanito Se me hace loquísimo que sacamos un video Y el objetivo era motivarlos a hacer algo Y sin darme cuenta, ustedes me terminan motivando a mí Eso me... Me vuela la cabeza Vamos Entonces, lo más importante y lo primero que me llega a la mente con esta foto Es que, querido Eduardo Por ejemplo, tu foto me encanta, pero está muy pequeña Por ejemplo, si vemos el espacio que ocupa en Instagram Y nos vamos a una foto que sea vertical como esta de monstruo de café Ve todo el espacio que estás perdiendo de tu trabajo Entonces, lo que fácilmente pudiste haber hecho era simplemente ponerla vertical Y que en lugar de que ocupara un espacio tan pequeño en tu pantalla Ocupara todo tu camas de trabajo Es como si, imagínense Estamos ahorita en formato widescreen, ¿no? Estamos en YouTube, entonces yo quiero aprovechar todo esto Pero imagínense que este video fuera cortado verticalmente ¿Se ve? O sea, ya ni se ven mis brazos Entonces, el primer consejo que les puedo dar es aprovechen el canvas de trabajo No les estoy diciendo que todas las fotos tienen que ser verticales Pero, pues si nos están dando este espacio para que nuestra foto Para que cuando nuestro querido amigo vea nuestra foto Diga, wow, toda la pantalla está llena Pues hay que aprovecharla Cabe mencionar que todo este episodio va a estar hecho con aplicaciones Que editan las cosas rápido Ya más adelante les podría hacer uno más intensivo Listo, como les platiqué Aprovechamos el canvas La volteamos Y me gusta mucho más así Porque además de que estamos usando toda la pantalla que tenemos Que se ve espectacular Me encanta como ahora La energía de la foto La estructura de la foto Está centrada en este pequeño hombre Que fácilmente pude haber sido yo ayer Para echarme mi siestecilla Pero me gusta como perfectamente centrado Y de un lado Se puede estar consumiendo contenido O produciendo Entonces, me hizo que me parara Ya, ya lo conté Ya, vamos con lo que sigue Me encanta A6 Sabía que iba a funcionar Pero es muy importante Reconocer que luego El color de la piel Como que ciertos filtros Funcionan de una manera muy diferente Entonces intentamos neutralizar Por ejemplo, ahí se ve un poco muy amarillo Le ponemos un poquito de rosita Le bajamos definitivamente la saturación Subimos los highlights Subimos clarity Porque me gusta mucho toda la intensidad De la ciudad de Nueva York Oye, que increíbles cobijas tienes mi bro Que genio este carnal De nombre Eduardo Que se le ocurrió tomar una foto de arriba Y que sus sábanas fueran tan impactantes Que chido mi carnalito Es más, le pongo a bajar un poquito más aquí Listo Corropeamos este pequeño pedazo Vean que perfección De lo centrado que está Es más, nos podríamos arriesgar un poco más Y podríamos hacer algo que se enfocara Mucho, mucho, mucho más en la cama Y me gusta, eh Me gusta Pum Ahora ya no sabes de qué tamaño Ni qué tan amplia es la cama Ni el espacio Puede ser un espacio infinito O confinado Listo Conforme vayan pasando Las fotos Claramente la edición va a ser un poquito más compleja Vamos con la foto número 2 Del buen Israel-666 Querido hermano Tu foto me voló la cabeza Porque les platiqué de los espacios De los planos En el video pasado Donde les enseñaba a hacer este tipo de fotos Tú, mi querido Israel Abordaste la idea de los planos De una manera muy interesante Les juro Que en cuanto vi esta foto Dije Eso podría ser fácilmente Como La estructura De un cartel De alguna película Así de Tú tienes el control Y me encanta Esta foto Me encanta tu concepto En verdad Nuevamente La idea de tu foto es O estás a punto de prender la televisión O puedes Tener el control en tu mano Y tú escoges Qué tipo de persona quieres ser O qué canal quieres ser O qué volumen Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Me gusta más la segunda Me hace creer que En esta época Como un día me puedo despertar triste Y en la tarde quizás Irme a tener flojera Irme a echar una siesta Yo tengo el poder De levantarme Cambiar el canal Y órale Ponerme a chambear Me fascinó tu foto Y esta la vamos a ver directamente Con Snapseed Listo Tenemos la foto de control Lo primero que vamos a hacer Es meterle una textura Que tenía por ahí Que me encantó Es más, no Vamos a meter primero la textura Para que se des el fondo Para ser muy honesto Esta textura la tengo Desde hace mucho, mucho, muchos años No tengo idea de dónde salió Entonces Double exposure Doble exposición Vamos a poner esta foto encima Ahí está 100% Entonces Lo que yo quiero que esta foto Asemeje Es como un cartel de película Como si fuera Estelarizada por el buen Irra Y dirigida por Carlos Lag A ver Vamos a ver Vamos a ver Que blending options tiene Lo que podemos hacer posteriormente Es ir borrando Por ejemplo Toda la orilla Esto va a estar chido Le borramos toda la orillita Toda, toda, toda Hacemos invert Y tenemos ya la orilla Como si fuera Todo un cartel Podemos bajar un 50% Para que aquí se Ah, fuck 0% Ahí está Por ejemplo Para que se vea un poco más La textura Se ve cool Ponemos 100% Acá 50% 75% Vamos jugando con las opacidades Para que La Textura sea un poco más creíble 0% Otra vez La orillita Listo Le metemos Claramente Tiene que ser un poquito más dramática La edición de color Nos vamos acá No, no, no ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Acá Listo Tools Le subimos El brightness Un poco de contraste Me gustaría que fuera un poco más fría La foto Here Le bajamos la saturación A ver Estamos O sea Como les platicé en un inicio Les vi potencial Estas fotos Y poco a poco Juntos lo vamos encontrando Le subimos toda la El structure Para que tenga un poquito más De detalles Pero no me gusta mucho Como se ven los ojos Como que En las caras Como que de repente Hace que crezcan mucho Los gestos Las arrugas Las ojeras Entonces vamos ahí Y texto Control Le ponemos Más o menos por ahí la veo Me la puedo imaginar Pegada En los carteles De la ciudad Control Dirigida por Carlesito Una película Donde Aprenderás Que tú Tienes el control Listo Vamos con la tercera foto Esta foto Es de mi estimado Edwin Carnal Que gran foto Gran, gran foto Me gustó muchísimo Para empezar El concepto Creo que Si algo me fijo mucho En las fotografías Que elijo Para este tipo de concursos Es en el concepto O sea Te dice la foto algo Te hace sentir algo O simplemente Es una foto bonita Y esta foto Además de ser una foto bonita Me dice algo Primero que nada Me dice Salte Claramente en este momento De la vida No podemos salir De nuestras casas Y aún así Existe la oportunidad De salir de nuestros cuartos Y no sé Pasar más tiempo En la terraza Como bien lo hiciste O encontrar maneras Para seguir trabajando Esta inspiración Y me encanta La idea de que Por un lado Estás entrenando Y por otro lado Quizás ese mismo chavo Espero que Yo creo que eres tú Está analizando Y criticando Qué tan bien está tocando O cómo va El disco Que está grabando Entonces Me encantó Porque con muy poquito Contaste muchísimo Ahora vamos Esta foto Desde que la vi Dije quiero acentuar Como que Hay que hacer Un crop Bastante intenso Tenemos toda la foto Me gusta mucho La textura pareja Que hay acá Pero pareciera Que toda esta sección Me distrae Me hace pensar No sé Me distrae Como la tensión principal Entonces Hacemos crop Cortamos hasta ahí Y vean Uff Haces que la tensión Esté un poquito Más centrada De esta manera Entonces Segundo Meterle details Porque tiene tanta textura Esta foto Que así parejo Se la dejaría Y ahora Me gustó mucho Los colores Que utilizaste Y me gustaría Hacer un poquito Más intenso Hacerle un poquito Más de énfasis A los tonos Ahí va Por ejemplo Si le subimos El porcentaje De saturación Me gusta mucho La playera Porque No sé Si lo planeaste De esta manera Por ejemplo Se alcanza a ver Que casi toda la foto Está en blanco y negro Casi blanco y negro Salvo su playera Y su gorra Entonces Si hacemos que eso Tenga un poquito Más de vida Su piel Su cara Hacemos Aún más Énfasis Que en esta época Extraña Y gris Creo que el color Lo cargamos nosotros Todos los días Vaya que ahora si Nos pusimos muy cursis Pero está muy chido Igual me pasó un poquito Ahora que lo veo Creo que si fue Demasiada Saturación Pero podemos Probar ¿No? Creo que highlights Pueden ayudar un poco Un poco más de contraste Y ambiance Si totalmente Igual y todavía Está un poquito Más exagerado Pero ya más adelante Lo hacemos Para no hacerlos perder Más tiempo Si que diferencia Podemos hacerla Más grande Pero veo que Me equivoqué bastante Ahí está Listones Save a copy Ahora número 4 Queridos amigos Y faltan 2 Esta foto De Ale Morales Me gustó muchísimo Me gustó mucho La gama cromática Algo muy claro Que les dije Es que yo iba A editar sus fotos No les dije Si tenían que subir Sus fotos editadas O no Hubieron muchos Que las editaron muy bien Hubieron otros Que no las editaron Pero esta foto Está perfectamente editada Me encantan Los tonos Los colores Como el tono Del filtro O de la corrección De color que usaste Es muy parecida A la de la playera Y combina con la del pants Entonces cromáticamente Me encanta Además de que Utilizaste toda tu pantalla O sea literalmente Vean el espacio Que queda Sin utilizar De la plataforma Chequen Es un video muy pequeño Dándole énfasis A ese primer punto Que les di Igual y soy yo El que está ahorita Choreando demasiado Con esta época Que estamos sintiendo Y pensando Y encontrando Tantas respuestas De la vida Que hermano Hice una textura Pensada perfectamente En tu foto Chequense Double exposure Open image Y ahí está Buscamos el estilo Podría ser esta No, no me gusta ese estilo Esta puede ser Subtract Listo Esta textura La calculé No lo van a creer Perfectamente Para que cupiera Encima de estos Dos chicos Aquí hay dos Alets Y quería Como darle un poquito Más de O sea para que no esté Tan fuerte El uso de la textura También Algo que se me olvidó Hacer Era que quería Hacerla en blanco Y negro Para que fuera Aún más dramático El mensaje Uff Highlights Shadows Y el contraste Se lo trepamos Un poquito Listo Y ahora Nuevamente Ustedes saben Que me gusta mucho Complementar Las ideas Con textos En Line 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 Esta está chida No es tan fácil Si este editor De texto No es tan bueno Que digamos Bastante complejo Listo Le ponemos Transparency Para que agarre Un poco La texturita Y vamos nuevamente A poner otro texto Lo que consumes Pues te consume Te consume Listo Tenemos el gran cambio De una foto Que quizás La idea Puede quedar Un poquito al aire Pasamos a Una campaña Que fácilmente Podría ser No sé si de gobierno O de algo Motivacional Pero creo que es algo Muy importante De repente me pasa Que en la noche No puedo dormir De tantas cosas Que he pensado Con los cifras Con los números Con que hay vacuna O que no hay vacuna Para el COVID Creo que lo que terminamos Consumiendo En eso Terminamos proyectando Nuestros días Y listo Tenemos la cuarta foto Antes de llegar A la última La quinta foto Y que ustedes sepan Quien es Les quiero dar Cinco menciones A chavos Que en verdad Tuvieron una gran idea Que tuvieron una gran composición Que me dijo muchas cosas Su foto La primera Es del buen Juan Pablo Juan Pablo Huereca Garza Mi estimado carnal Que locura Me encantó Primero que nada Que pusieras el proceso De cómo es Hablar con uno mismo Creo que ya Podemos ver Y sentirnos En común Todos Que está bien loco Hacer esa foto Y número dos Está loquísimo Porque Ahí les va por qué No sé si ustedes Lo hayan pensado Pero Son dos juampas Platicando De las Quizás Los aprendizajes Que tuvimos Antes Y después De esta época Por ejemplo Tu frase dice Esta cuarentena Me enseñó a pasar tiempo Conmigo mismo Y eres tú En dos diferentes ámbitos De dos maneras De vestir Por ejemplo Uno está más relajado El otro no Entonces Me gusta este Encuentro con uno mismo Pero lo más interesante Es que estás por ahí también Con un micrófono Grabando la conversación Para Que cuando todo esto termine Y la vida Vuelva a la nueva normalidad No lo olvides Entonces Creo que me puedo Identificar muchísimo Con tu foto En verdad Todos los días Intento Escribir cosas Interesantes Que quiero aplicar En mi vida Para que cuando todo Vuelva a agarrar ritmo Sea una mejor persona No, no, no sé Está muy cañón Es como si Le hubiera pedido Una selfie A la persona Que está entrevistando Como que encontraste Un punto muy casual Y muy real Que me voló la cabeza Listo La mención número dos Va para Mi estimado Ogue Qué colorida foto Mi carnal Se ve que eres muy fan De adidas Pero me encantaron Los colores que utilizaste Ya que Son los colores de tu bandera Entonces Inmediatamente la vi Y cuando leí el texto Que utilizaste Para que acompañara la foto Me intenté imaginar Con qué acento lo dirías Que de hecho Mi mamá le dio like Mamá Te mandé la lista De los ganadores No para que les dieras Una pista Que la estábamos guardando juntos Se disculpa La sirena Con todos ustedes Que les dio like La mención número tres Va para el estimado Alejo Alejo está loco Ese es su arroba Alejo está loco Y hermano Lo puedo ver Lo puedo ver En la foto Con la que participaste Que hiciste la trampa Un challenge Para Carecito Me encanta Número uno La perspectiva Que utilizaste Con los planos Porque Yo les platiqué De un plano Otro plano Otro plano Y tú hiciste un plano Como grupal Donde la espalda Es un gran plano En diagonal Donde Que locura Uno está viendo la cámara Quizás este brother Está haciendo trampa No lo sabemos Quizás algún día Lo sabremos Pero dijo Chin ya me cachó Hay evidencia Todos los demás Muriéndose de risa Este brother Al parecer Se lleva muy bien Con él Me encantó En verdad Me puedo identificar Con alguno de ellos Y no es el que está Haciendo trampa Pero muy chido Mi estimado Alejo Wow Esta cuarta Y penúltima mención Va para Jesus Antichrist Mi carnal Qué loca foto No tienes idea Que en cuanto la vi Me identifiqué Y vi mi carita Ahí en la tuya Encima de la tuya Este proceso De creación De ser un artista De ser un músico De ser un escritor Es un proceso Tan grande Justo no lo van a creer Pero hace rato Lo estaba platicando Con mi papá Y en esta foto Puedo ver claramente Que este brother Está tocándole duro A la lira Está aprendiendo a tocar O quizás ya sabe tocar Muy bien Pero hace una cara Como de Se me fue ahí Un error Como que todavía No suena tanto Tan bien Como quiero que suene Y aún así Te estás grabando Te estás documentando Para compartir con tus amigos Para compartir con el mundo Y también Te estás echando porras Entonces Me identifiqué contigo Porque este tema Este proceso Del libro Luego es Les puedo contar Que estoy escribiendo Un libro Pero el no ver un papel El no saber En qué proceso va El no saber Nada O sea como que luego Te tienes que echar Un chorro de porras A ti mismo Cuando tienes un proyecto Tan complejo Y tan largo Entonces Me encanta ver Este último brother Que está viendo El episodio Qué chido Qué chido Entonces Me encantó la foto Me encantó el concepto Gracias mi hermanito En verdad me identifiqué contigo Y última Mención Mención estelar Mi querido Enrique Calixto Ahí va otra vez La sirena A darle like A su foto Le hubieras mejor Escrito ahí a Enrique Que Iba a ser de los finalistas Ma Mi estimado Mi estimado Enrique Tocayo Medio Tocayo Porque me hago Carlos Enrique Qué rifado Primero que nada Gracias por tu trabajo Gracias a todos los médicos Que están viendo este episodio Qué locura hermano Me voló la cabeza Tu foto me hace ver que O sea Este brother Definitivamente está tan preocupado Que le cagó la idea De que le estuvieran tomando una foto Este brother Está bastante optimista Quizás rezando Este otro viene llegando Corriendo Para atender a otro paciente Y quizás Este brother Está sufriendo Por una persona Que quizás Ni siquiera es su familiar Quizás ni la conocía Y aún así está sufriendo Porque no la puede sacar adelante Entonces Mi hermano Mucho respeto para ti Para tu trabajo Para todos los médicos Que están allá afuera Viendo esto Qué chido hermano Muchas gracias por eso Ay Se va a poner ya Emocional Caricito Emotivo Mis queridos amigos Vamos a la última Foto De este gran concurso Hashtag La carentena Amigos Y este Esta última versión Les va a causar Un poquito de confusión Ya que Es una foto De una sola persona ¿Por qué carecito? ¿Por qué te atreves A subir Foto de una sola persona Si el concurso Era hacer una foto Con todas nuestras Diferentes versiones? Ojo ahí Esta foto También tiene esa foto Y me encanta Me encantó El concepto De todas las versiones De ti Y todos los trabajos Que tienes que hacer Para hacer Una foto Tan chida Esta foto También me recordó Como al padrino La iluminación El sombrero La taza La vela Está escribiendo Quizás A todas las personas Que tiene que mandar A matar Por la mafia italiana Carnal Guau Con tu trabajo Y guau Con el concepto De todas las personas Que fuiste Para hacer esa foto Aquí está El ventilador El estilista Y lo mejor Es que a cada uno De ellos Les pusiste Como vestimenta Diferente Que hace énfasis En la carrera Que está desarrollando Por ejemplo Claramente 100% Cuando he ido A una producción Me ha tocado ver Que los estilistas Que tienen siempre Su cepillo Siempre tienen como Algo en la cabeza Totalmente Este brother Como que trae Una pulsera No sé si viene A robársela O a dejar un poquito De pulseras De anillos Para dar un poquito Más énfasis En la mafia De este señor Y este brother Quizás era el camarógrafo El que está detrás De la cámara Y dijo Aunque me sienta Incómodo en la foto Yo quiero salir En esa selfie Mi carnal Guau Guau Me voló la cabeza A lo lejos Que mandaste la idea Y vamos a darle Primero que nada Claramente Esa foto La tenemos que hacer Un poquito Desaturada La quiero hacer Un poquito Más dramática Quiero que se vea Así como antigua Como si fuera El abuelo De algún tipo De mafia italiana Muy picuda Y el nieto Está viendo así La foto del abuelo Quiero transmitir eso Vamos a ver si se puede Tú ya hiciste Casi toda la chamba Por mí Entonces le subimos La estructura Que recuerden No olviden Si no han visto Ese episodio Donde edito mis fotos Vayan a verlo Link en descripción Vayan a verlo En verdad Ahí les enseño Muchas cosas Súper valiosas Y structure Es una de ellas Es como juntar Los pixeles Para que tenga un poquito Más de definición Por así decirlo Como más nitidez Pero más textura Más vida Listo Nos vamos a valores Le bajamos un poquito La saturación Uff Le subimos brightness Subimos el contraste Y los shadows Los levantamos Me gustaría ser Un poquito más dramático Incluso con la viñeta Entonces la apuntamos Totalmente En su cabeza Y con la máscara Pues no queremos Que tampoco se pierda La información De la De la vela De estas otras cosas Que tiene por ahí Un poquito más No se hace tan dark Carecito No se hace tan dark Ahí está Y por último Le metemos Un poquito No por último Por penúltimo Un poco de grano Definitivamente aquí De repente se rifa El Snapseed Con los tonos Que tiene Pero de repente Son muy atascados Por ejemplo Me encanta este Pero está muy atascado El color Entonces le bajamos Un poco A la opacidad De ese pequeño filtro Un poquito nada más Y le subimos El grano A todo Y por último Double Exposure Falta Tu muy merecida Textura Style Overlay Y voilà Tenemos Al capo No Le falta Le falta un poco De Está muy brillante Ahora que la veo Directamente Es que no me meto Tanto Para que no me vean Por acá Entonces de repente La tengo que ver en diagonal Y no veo bien Los valores Que estoy usando Pero no No está mal Yo creo que El Double Exposure Es el que le tenemos Que bajar la opacidad Sí Exactamente Sí Qué locura Ahora sí Tenemos una foto Digna Del capo Italiano Siciliano Del mundo Mexicano Italiano Pues queridos amigos Eso fue todo Muchas gracias A todos los que participaron Con esta Bella dinámica De carentena Que les aseguro Amigos No es la primera De estas semanas Tengo un par de ideas más Y no olviden amigos Que sus comentarios Sus sugerencias Las cosas que quieren Que les enseñe Son muy importantes Para nosotros Así que Háganmela saber En los comentarios Y si no estás suscrito A este canal También es muy importante Que te suscribas Para que veas Todos los videos que hacemos Con todo el cariño De siempre Nos vemos en la próxima Y que tengan Muy bonito día Chao Chao